Y bueno, vengo en Chea, es la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales. Y la tenemos con nosotros y para nosotros. Muy buenas, Yvonne. Hola. ¿Te doy dos besos? Claro que sí. ¿Qué tal, Yvonne? Muy bien. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a intentar que la gente que no conozca mucho qué trabajo desempeñas en esta fantástica diputación foral de Vizcaya, te conozco un poquito, así que como siempre vamos a tirar de Wikipedia, no, de Wikipedia no, de currículum. Ah, vale. Porque, bueno, tú naciste en Bilbao. Sí, yo soy bilbaina y presumo de ser bilbaina. Presumo de ser bilbaina. Sí, sí, sí. Además eres licenciada en Psicología. También, sí. Por la Universidad de... Deusto. De Deusto. Sí. Licenciada en Psicología. Bueno, tu actividad profesional se ha centrado, por un lado, en el ámbito de acción social, has sido educadora de calle, animadora, sociocultural, psicóloga en el servicio especializado de infancia y familia, y por otro lado, bueno, primero, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué quiere decir que has sido educadora de calle, animadora, sociocultural? Bueno, quiero decir que en un momento determinado, pues dediqué parte de mi vida profesional a trabajar con infancia en situación desprotegida, pero no tanto como para requerir los servicios de la Diputación, pues sacar un menor de su casa, sino que estaba, digamos, en la calle, trabajando pues con chavales y chavalas que pasaban mucho tiempo en la calle tratando de aportar, pues bueno, desde ese ámbito, en este caso yo trabajaba en el municipio de Herandio, bueno, pues con chavales que tenían algunas dificultades. Y el ámbito de trabajo era en su entorno natural, que en aquel momento era la calle. ¿Eso cuándo has ido? ¿Cuándo eras un poco menos joven? ¿Cuándo eras mucho más joven que ahora? Sí, pues tendría en el año 92 o así, del siglo pasado, 1992, pues no sé, tendría 28 años, 29, por ahí andaría. No, 25 igualmente, 25 así tendría, sí. Luego también por otro lado, has estado en el sector transporte, Seusco Tren y Metro Bilbao, pero has sido jefa de prensa, si no me equivoco, de Metro Bilbao. Trata como jefa, sí, sí, pero tuve que ver mucho con comunicación, empecé en Seusco Tren atención al cliente, entré, cuando dejé de ser educadora de calle, me presenté a unas pruebas de acceso al empleo en Eusco Tren y entré a atención al cliente. Me tocó también Herandio, en la antigua estación de tren de Herandio y después fui de esas personas a las que obligatoriamente nos obligaron a pasar a Metro, cuando nació Metro Bilbao. Estuve también en atención al cliente en Herandio y después pasé a Casco Viejo y después hice una promoción interna y pasé a las oficinas y estuve trabajando en el departamento de marketing. Luego me pedí una excedencia para venir a la diputación como funcionaria porque me llamaron para cubrir una vacante y estuve dos años en la diputación, justo enfrente donde estamos ahora, en Gran Vía 26, donde estaba antes del servicio de infancia. Volví a Metro y allí después sí, estuve con el director gerente adjunto que ya también es responsable de comunicación como staff con él. ¿Cómo ese cambio? Porque eres licenciada en psicología, te dedicabas un poquito a estar con la gente joven y de repente al sector de transporte. Pues bueno, las personas estamos muy vinculadas a la movilidad, incluso antes de nacer lo primero que hacemos es movernos, así que yo creo que algo tiene que ver. Lo cierto es que quien entonces era mi novio y ahora es mi marido, trabajaba conmigo, era un trabajo que emocionalmente era bastante agotador y entonces decidimos que estar los dos trabajando en el mismo sector y con los mismos riesgos, pues que no tenía sentido. Entonces bueno, pues los dos estuvimos mirando posibilidades de empleo y a mí me parecía que entrar a una empresa pública, pues tenía unas garantías de cierta estabilidad y bueno, pues hablo idiomas y me presenté, cumplí a los requisitos y me presenté. Y para adelante. En realidad hablaremos de los idiomas que sabes, pero tu trayectoria política comenzó en 2003 en el Ayuntamiento de Bilbao. Sí. Y en esa institución ha sido, agárrense, concejala de circulación y transportes, concejala de cultura y educación, concejala delegada de contrataciones, concejala delegada del gabinete de alcaldía, teniente, alcalde y portavoz del grupo municipal, EAJ, PNV, durante tres regisos de la TICASI. Sí. Ha sido de todo en el Ayuntamiento de Bilbao. Sí, ha sido un aprendizaje, la verdad es que brutal, entré como concejala de circulación y transportes y me vino muy bien, porque como venía del sector del transporte, pues bien, me gustó, la verdad es que lo disfruté. Y luego ya, pues con el tiempo y con ganas, pues fui todo eso que has dicho, sí, 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 no todo a la vez, pero sí, en 12 años también da tiempo, ¿eh?, a hacer un poco de cada cosa. Ha sido, de hecho, ha sido mano derecha del alcalde Azcuna. Bueno, era una más del equipo, que en algunos momentos me tocaron, pues, más responsabilidades, pero sí, la verdad es que el alcalde Azcuna para mí fue mi mentor político, sí, he de decir que sí. Oye, ahora estás en diputación, pero ¿te hubiera gustado ser la alcaldesa, Ivonne? ¿O te gustaría? Ni sí ni no, quiero decir que yo soy una persona que vive los momentos, en el momento en el que Azcuna falleció tuvimos al mejor alcalde, que era Ivonne Areso, y una vez que pasó... Un grande Ivonne Areso, sí. Pues eso, el momento de Ivonne Areso, tenemos ahora a otro grandísimo alcalde y a quien quiero un montón, que es a Juan María Burto. Entonces, si me hubiera gustado ser princesa y te hubiera gustado ser arquitecta, pues bueno, no, a mí me gusta ser lo que soy, lo que me toca en cada momento. Bueno, a partir de ahí, desde el año 2011 has sido presidenta, es que vaya tela, ¿eh?, presidenta de la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, miembro del Comité Político del Consejo de Municipios, Regiones y de Europa, este es súper largo, y representante de la Cámara de Autoridades Locales del Consejo de Europa. Bueno, si todo eso más o menos tiene que ver, al final, pues afortunadamente, porque para mí ha sido un placer, pues el Partido Nacionalista Vasco confió en mí para presidir esa institución y al final mi trabajo era, bueno, pues tratar de ayudar a que los municipios vascos tuvieran su voz en todas aquellas políticas que se decidan, no solo en Euskadi, sino todo eso que dices de los consejos, la región de Europa, sino que también, pues pudiéramos tener nuestra voz en Europa, en dos entes, una que es como la Asociación de Municipios como el EUDEL de Europa, por decirlo así, y otro que es el espacio en el que todas las políticas que tienen que ver con la autonomía local, con respetar lo que hacen los ayuntamientos, que al final, pues son los que están más cerca del ciudadano y de la ciudadana, pues se respete, ¿no?, que esa autonomía local se respete. Fueron también cuatro años de muchísimo aprendizaje y de entender el trabajo tan importante que se hace en los municipios chiquitines, ¿no? Ahora también que estoy en la Diputación y me toca parte de eso, la importancia que tiene ser alcalde en un ayuntamiento pequeño, en el que desde que sales de casa, pues los vecinos, o sea, te conocen por tu nombre y apellidos y te piden de todo. Eso para mí fue un auténtico placer, la verdad es que sí. Bueno, pues también la Diputada Foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales habla y escribe castellano, euskara, francés e inglés. Yo parlo italiano. Y un poco italiano, sí. Sí, sí, sí. ¿Es cierto? Veramente, sí. Oye, ¿cómo sabes tantos idiomas? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo es esto? No, la verdad es que me gustan muchísimo los idiomas y luego tengo facilidad. Eso también no es un mérito mío, es que tengo facilidad para los idiomas y para imitar los acentos. Entonces, desde pequeña, la verdad es que siempre he imitado bastante bien los acentos y, bueno, pues cuando algo se te da bien y además te gusta y además he viajado bastante y me gusta mucho viajar y tienes oportunidad de practicar y soy de las que además se tira a la piscina, ¿eh? O sea, aunque sepa poco, yo me tiro a la piscina y entonces, pues sí, sí, tengo esa suerte. Es una suerte. Bueno, y por aquí tengo, que se me había pasado, pero lo había dejado para el final, a ver. Profesora titulada de solfeo y piano. Y toco también el violonchelo y el chistu. Claro. Además. O sea, hay algo que no sepas hacer, porque también... Y cocino muy bien. Vamos a ir desgranando esto, por eso, porque es que hemos estado, mi compañera Irene Díaz-Avillán, la directora de informativos de esta casa, de Televivo, también ha investigado en Facebook que haces un montón de recetas y las cuelgas en Facebook. Sí, también. A ver, vamos a empezar por lo de piano, vamos a empezar por lo de piano y Sergio, porque ya son muchísimos años. Sí, son muchos años. Mucha dedicación. Sí. Yo creo que el aprendizaje de la música a mí lo que me ha dado es la confianza en saber planificar y en saber preparar y la disciplina para hacer las cosas, sí. Pero tiene también un punto de placer, porque claro, toda disciplina no puede ser. Entonces, bueno, pues es una gozada poder ponerte en casa al pión y decir, jo, pues me gusta esta canción o voy a cantar con la familia no sé qué, y bueno, pues ponerte y tocar, ¿no? Sí, la verdad es que eso es otro que agradecer a Amita y a mi ama, que desde pequeña pues entendieron que eso era importante y sí, pues aquí a la vuelta de la diputación que estaba en el conservatorio he metido horas y horas y horas y horas y horas. Y es que son muchísimas horas, ¿eh? Sí, y en verano pues yo probaba todo, pero claro, en la música no puedes parar y entonces pues había que ir a un sitio, nosotros veraneamos en Lequeitio y teníamos que alquilar un espacio con un piano al que yo tenía que ir a los mediodías, dejaba la playa, cogía la bici, pues a tocar el piano, sí. ¿Y ahora en casa qué tienes? ¿Piano? Pues tengo piano, tengo un violonchelo, tengo un oboe por uno de mis hijos, tengo una trompeta por otro hijo y tengo una guitarra por mi hija, sí, los vecinos nos deben odiar. Ese tipo de música. Pero bueno. ¿Tu hija qué tipo de música tocas? Mi hija toca... ¿Fortalera? Toca piano y guitarra, pero luego eso lo que tiene que hacer, digamos, para cumplir los estudios. Claro. Luego toca lo que le gusta y la música que les gustan a mis hijos que son adolescentes, pues nada, tiene que ver con la que me gusta a mí, pero bueno. ¿Qué tipo de música es? Para saber si les gustan los vecinos, ¿está bien? Pues... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les gusta... ¿Has escuchado el trap? ¡Qué remedio! Sí, sí, sí. A mí no me apasiona, pero he aprendido a respetarlo. Sí, sí, sí. ¿Y la conciliación familiar cómo lo llevas? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué es la conciliación? Bueno, qué, qué, qué. No, al final el día tiene 24 horas, este trabajo es muy, muy absorbente y el resto de cosas que tengo que hacer a nivel personal, pues como el resto de familias, ¿no? Tienes que comprar comida, limpiar una casa, atender los estudios de tus hijos, pues los... repartimos y compartimos en pareja como podemos y luego, pues mis hijos y mi hija, pues participan también de algunas de las cosas en la organización familiar. ¿En casa cocinas tú o cualquier día que te da tiempo? Sí, sí, no, cocino yo, cocino yo. Bueno, cocino un día a la semana y tiro de tuppers. Cuéntame dónde viene esta oficina de Masterchef, ¿qué tienes? Bueno, me gusta mucho comer. A mí también. Entonces, claro. Pero no se te nota cómo comes. Sí, sí, sí. ¿Sabes a correr luego o haces deporte? No tengo tiempo. No tienes tiempo. Entonces no entiendo. Hago pilates cuando puedo algún día entre semana. Pero bueno, pues... No, pues me gusta también cocinar y yo creo que también se me da bien y me gusta comer. Y entonces, no, en casa cocino yo porque me gusta más lo que cocino yo que lo que cocinan otros. ¿Hay algo que no sepas hacer? Porque es que, claro, sabes idiomas, cocinas... Hay muchísimas cosas que no sé, no sé hacer surf, que me encantaría. No, mira, nuestro compañero de cámara, Iñaki Arana, nos va a llevar... Mañana hemos quedado nosotros también para hacer una cosita con una compañera tuya. Pues no sé hacer surf, no se me dan demasiado bien los deportes de... No sabes hacer surf, pero ¿te gustaría saber hacer surf? Sí, 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 me encantaría, sí. Yo te cito, te invito. No, 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 déjate, que sois unos liantes, ¿no? Lo probamos. No, no, no me comprometo a nada, no me comprometo a nada. Permisos al jefe, ¿no? Le pedimos lo, le pedimos lo a... No, que lo da. Sí, le pedo a Unai, Unai, que me voy con Iboni a... No, no, me encantaría, pero no, no, no sé. Bueno, y ahora estás en Diputación Foral de Vizcaya, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Te llaman? ¿Te escriben un correo? ¿Quién te llama? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Bueno, vamos a decir que hablo con Unai. Sí. Sí, hablo con Unai o Unai habla conmigo, mejor dicho. En persona, ¿no? Es una llamada. Sí, claro, en persona. En persona. Sí, 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 porque ya nos conocíamos cuando él era el diputado de Presidencia, él tenía en su competencia las relaciones con todos los ayuntamientos de Vizcaya, con los 112. Y en aquel entonces yo era la presidenta de UDEL, de todos los municipios vascos, y por tanto muchas de las preocupaciones, inquietudes de los ayuntamientos de Vizcaya tenían que ver con la diputación. Y he de decir que en aquel entonces encontré en Unai un colaborador, vamos, imprescindible y además totalmente empático a las necesidades que los ayuntamientos de Vizcaya le mostraron. Y recuerdo que teníamos un proyecto interesante con el Consejo de Europa para el que necesitábamos financiación y lo supo atender, lo supo entender. Entonces, bueno, ya nos conocíamos, digamos, en relación profesional de antes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, habló conmigo y me dijo que, bueno, pues que le gustaría que le acompañara en este viaje. ¿Y tu respuesta fue que sí o fue un me lo pienso o fue un...? No, mi respuesta fue que sí. Yo creo que... Sin consultar con nadie. Fue que sí. A ver, yo creo que en política y sobre todo cuando, no sé, no es la primera vez que estás en política, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo, entiendes de las dificultades que tienen los cargos, que también tienen cargas, que a veces no se ve. Qué bueno esa frase. A veces parece que estamos todo el día en eventos, ¿no? Y claro que vamos a eventos porque se nos pide que acudamos y a veces también como una muestra de respeto y de dedicar parte de tu tiempo libre a acudir a un evento. Pero además de eso, tenemos un montón de cargas que no se ven, que las asumimos con ilusión, con responsabilidad, pero que también existen, ¿no? Y cuando alguien te pide que le acompañes en un viaje, que sabes que va a ser apasionante, pero que va a tener también sus momentos de dificultad, pues si te ves capaz y con ganas y la persona que te lo pide además, pues tú sabes que lo va a hacer muy bien y yo estaba segura de que con él le va a hacer bien, estaba segura de que la visión que él tenía para Vizcaya encajaba con la visión que podía tener yo, pues ¿cómo voy a decir que no, no? O sea, me ilusionó que fuera él la persona y me ilusionó también el proyecto que él traía. Para Vizcaya, entonces sí. ¿Todos contentos? Sí, sí, sí. Y bueno, antes de entrar en materia y de que nos cuentes por qué nos has citado aquí, te voy a pedir un ejercicio de síntesis. Así, próximo, antes de entrar en materia, eres diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales. Para mí, que no me entero de nada, para la gente que está en sus casas que no te conoce, puedes resumirme en 30 segundos qué es Administración Pública y qué son Relaciones Institucionales dentro de tu trabajo. Sí, sí, para lo que… ¿Tu competencia es? Sí, 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 mira, mi competencia es, lo voy a poner como un ejemplo, ¿vale? Para que tú salgas en la tele en un programa conmigo, estás tú, está el cámara, hay una persona que nos acompaña, alguien tendrá que editarlo, tiene que haber un montón de personas en Tele Bilbao que lo maqueen, alguien que le da el botón para que se emita, y todo eso no se ve, pero está. Pues más o menos, eso es lo que hago yo en la Diputación, más o menos. Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, sí, me ha gustado. A ver, ¿qué hago? Los funcionarios, todas las relaciones laborales, las relaciones con los sindicatos, la salud laboral de los empleados y empleadas, la formación, esa es la parte de función pública. Asesoría jurídica, pues todos los pleitos que la Diputación puede tener con ayuntamientos, con personas, con gente que oposita, con empresas, pues todo eso es asesoría jurídica. Contratación, todos los contratos de toda la Diputación. Relaciones municipales, pues todas las relaciones con los 112 ayuntamientos y el control económico de que sus finanzas están bien y se hacen de acuerdo a la norma. Emergencias, pues el servicio de bomberos para todo el territorio, con todos sus parques y todo el personal que presta esos servicios. Toda la parte de modernización, todas las tripas, que funcionen los ordenadores, que tú puedas hacer una consulta online y se te responda. Toda la parte de transparencia, publicar, todo eso que está publicado y todo el derecho a acceso a la información que cualquier ciudadano o ciudadana pregunte a la Diputación. Toda la atención ciudadana, con la atención centralizada, el teléfono de atención y las oficinas descentralizadas. Más Vizcaitic, que es todos los servicios informáticos a los ayuntamientos del territorio, más Lantic, que es la empresa que lleva todas esas tripas tecnológicas de todos los departamentos, más Fugastel, que lleva toda la atención telefónica y toda la atención al cliente de todo el resto de departamentos. Bueno, pues me ha quedado bastante claro. Más o menos. Más, tienes más. Y no sé si es la protección de datos. No, me gusta. El archivo, pues eso. Me gusta cómo me lo has explicado, porque antes de la entrevista había un compañero que me decía, pero ¿y bueno exactamente qué es? O sea, yo le decía, bueno, pues la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales. ¿Y eso qué es? Y luego, el cajón desastre. El cajón desastre. Que no es de nadie. Paibone. Bueno, vamos a entrar ahora en este fantástico edificio de la Diputación Foral de Vizcaya, porque tú eres de las... ¿Eres la única que tiene el despacho aquí, aparte del diputado general? La única. ¿Y eso? Sí. Pues no sé, me dijeron, tu despacho está aquí. Yo no pregunté, por si acaso. Pues no sé, está aquí. Te voy a acercar a casa. No, tradicionalmente, no sé por qué, el diputado o diputada que tenía estas competencias, pues ha estado siempre aquí y entonces está aquí. Está aquí, la verdad es que yo agradecida, porque me recuerda, pues eso, cuando estuve enfrente, en otra época de mi vida, prestando servicio como funcionaria en la diputación y porque me recuerda mucho eso, cuando he estado aquí atrás en el conservatorio o en la biblioteca al otro lado, y que venía a meter horas también a estudiar. La historia de tu formación casi se entra aquí. Sí, 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 muchas sí. He metido muchas horas aquí, sí. Es normal que estés orgullosa de ser de Bilbao, así... La verdad es que sí, estoy contenta, sí. Oye, pues si te parece bueno, entramos aquí. Vamos. Sí, y hablamos un poquito de cómo trabajas. Vale. Vale. Bueno, estamos en esta fantástica, ¿cómo se llama esto? Balcón de la Diputación, terraza, ¿cómo le llamáis? Te diría como si de Bilbao, ¿qué? ¿Te gusta mi terraza? Terraza, ¿no? Terraza. Sí, es el balcón, sí. Esto estás... Sí. Me lo dices como, sí, sí, es el balcón. No, 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 es maravilloso. Esto es la leche en mi negra. Esto es maravilloso. Aquí es donde se celebra el Atlético, los títulos. Exactamente, y donde sale. Aquí es donde celebramos aquí San Ignacio, pues esto se abre para que la gente disfrute. No, esto es una gozada, pero no me quiero venir arriba. No, vente arriba, claro que sí, claro que sí. Esto es una gozada, esto es un privilegio, esto es una maravilla, solo que aviso, no te pienses que pasó aquí mucho rato. Pero... Diría que este año igual es la segunda vez que salgo y el rato que más ha estado, ¿eh? Claro, eso te iba a contar. No confundamos a quienes nos ven. Estéis aquí los trabajadores, en la Diputación de Foral de Vizcaya y no decís, va, echamos el amaiquetaco ahí en la terraza, o sea, si sacáis aquí una mesita, dos sillas y... Esa es la fantasía, pero no. He de decirte que no. Por poder podéis, ¿no? No, tampoco, ni podemos ni debemos. No, no se puede aquí... No, no, ni podemos ni debemos. Yo creo que este es un espacio especial y está reservado a momentos especiales. No, pues eso, el día de San Ignacio se abre, la gente pasa, o cuando hay algo muy grande que celebrar, pues sí que es el espacio en el que te puedes lucir, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego en el día a día, pues es cuidarlo y que esté bien, mantenerlo, para que cuando haga falta... Y que haga falta muchas veces. Ojalá... Si estamos en este balcón de la Diputación... Es decir que las cosas van bien. Es decir que las cosas van bien. Eso es. Veo por ahí algunas banderas y, bueno, yo te iba a preguntar, ¿hay bandera de la Diputación Foral de Vizcaya? O sea, ¿hay bandera de Vizcaya? Vamos. Sí, luego te la enseño. Es que yo reconozco la de Vizcaya, pero no... Luego, luego te la enseño. Cállame, me acabo de perder ahora. Igual, seguramente luego la veo y digo, ahí va. Luego te la enseño. Vale, no vamos en este despacho. ¿Por qué? ¿A qué hora te levantas, Ivonne? Ay, mamá, pues me levanto a las 7, más o menos. 7 de la mañana y... Hay días que un poquito más tarde, entonces voy como... Con el nervio, sí, entro aquí... ¿Entras a trabajar? Pues suelo venir 8 y media, 9 menos cuarto, más o menos. ¿Andando, en coche, en metro? En coche, andando, en metro, depende. Depende. ¿Depende de qué? Depende de... Pues si llueve o... No, y depende con lo que tenga que cargar. Yo me llevo muchísimo trabajo a casa, mucho, mucho. Sí, ¿eh? Hay veces que vengo con bastante carga de peso. Depende a dónde tenga que ir después o de dónde venga. Si el día anterior he trabajado muy tarde, depende de las circunstancias. ¿Y lo primero que haces cuando llegas aquí a tu despacho? ¿Qué es lo que haces? ¿Es la prensa? No, 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 la prensa la traigo medio mirada en el móvil. Ah, sí. Oigo la radio... ¿Qué prensa? Prensa. ¿Luchas? Ah, bueno. Leo, Leo, ¿de prensa es cita? Se puede decir, ¿eh? Se puede decir. Bueno, suelo leer todo lo que me manda el Departamento de Comunicación, que suele ser un extracto de todo lo que aparece en todos los medios relacionados, no solo con mi departamento, sino con toda la Diputación. Y eso lo suelo tratar de leer o con que se hace así como una lectura en diagonal rápida y luego me gusta mucho oír la radio. La radio. Sí, y entonces pues depende. Lo que ponga que más me anime. O sea, que si pongo una radio y me empiezo a deprimir porque lo que estoy escuchando es que no, pues cambio de dial. Nosotros en Radio Energión damos la buena noticia. Como siempre se dan noticias y tenemos la buena noticia. Eso es chulo. Sí, sí. Cada hora damos una buena noticia. Eso es chulo. Eso es muy chulo porque genera... Si tienes que escuchar noticias y te vienes abajo y nosotros tenemos en Radio Energión, pues la buena noticia para la gente. Pues una vez con una persona que llevaba temas de comunicación en Estados Unidos me decía que allí culturalmente se trataba siempre de acabar los informativos, no sé de qué estado era, con una buena noticia porque elevaba un poco el espíritu de quienes oían. Me gusta eso. Está guay. Está guay. A ver si voy a tener que enchufarme cada hora a Radio Energión, ¿eh? A menos cinco, a todas horas a menos cinco informativos, ¿sabes? Eso lo tienes ahí. Además, vete pensando porque nos tienes que dar luego una buena noticia tú, nos tienes que dar una primicia. Pero bueno, luego, luego, tú tranquila que vamos a ir paso por paso. Nos habíamos quedado en que entras al despacho, ya vienes con la prensa leída y resabida y subrayada, imagino. Y a partir de ahí, ¿qué haces? ¿Con quién te reúnes? ¿Qué es lo que...? Depende. Depende. Mira... ¿Tú cuántos departamentos tienes en tu área? Pues tengo... Hay cinco directores y directora, hay un jefe de gabinete y luego además está la persona que lleva la secretaría. Yo también la secretaria del Consejo de Gobierno y entonces hay una persona que depende directa de mí que lleva los temas de secretaría. Entonces depende. Pues los lunes me suelo reunir con César, que es el director, y con Anselmo, que es el subdirector, de función pública. Y asesoría jurídica, más o menos. Los martes... Los martes me veas ahora en un rato. Sí, qué remedio. Los martes me reúno... Tenemos Consejo de Gobierno, entonces soy la secretaria del Consejo, pero nos reunimos todos los diputados. Los miércoles los suelo dejar libre. Libre, que no me reúno con ninguno de mis directores. Me reúno todos los días muchas veces con ellos o me llamo, dependiendo del problema que tengamos, para que la maquinaria funcione. Los jueves me reúno siempre con Jesús, Jesús García Larragar, que lleva ayuntamientos, servicios generales, bomberos, todo eso. Y con Miren, López Uribarri, que es la subdirectora, y el equipo. Y los viernes me reúno con el jefe de Gabinete de Modernización y además con el director de Modernización y con la directora de Transparencia y Buen Gobierno, que son Ivón Oñate, Urco, Goitia y Nerea Martiartu. ¿Dentro de todas las áreas que hay, dentro de todos los diputados y todas las áreas, tu presupuesto, ¿dónde está? ¿Del 1 al 8? Es pequeñito. ¿Del 1 al 8 está del 4 para abajo o del 4 para arriba? Bueno, a ver, yo te digo la verdad, mi presupuesto, si es el mío, el que yo gestiono, es pequeñito. Pero yo tengo en mi presupuesto un montón de dinero que no es mío, es de los ayuntamientos, pero lo tengo yo, porque la tutela financiera de los ayuntamientos de Vizcaya la tiene la diputación. Entonces hay algo más de 800 millones de euros que los tengo yo, pero que mes a mes hay que pagar a todos los ayuntamientos del territorio. Por tanto, no puedo elegir. Y luego hay otra parte, pues que más o menos, eh, pues 40 y pico millones de euros que sí que es de gestión propia. Pero el valor que tenemos nosotros no es el dinero, eh. Claro, sí. No, es la cabeza y el corazón. La gente que está conmigo tiene dinero y tiene poco, pero tienen cabeza y corazón. Qué bien jugado, qué bien jugado. Es que curran un montón y tengo que reconocerles también. ¿Y a Vizcaya, dónde destinas más presupuesto? ¿20? ¿A los bomberos, a Vizcaya y Tic? No, 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 pues Vizcaya y Tic más o menos tiene 5 millones de euros. ¿Y qué más? ¿El que más necesita o, bueno, crees tú que es el que más...? Pues mira, es que depende. Por ejemplo, los bomberos hay años que pueden tener más, como ha podido ser este y posiblemente sea el que viene, porque tenemos que construir parques de bomberos, pero parques de bomberos no porque sean nuevos, sino porque los que ya están viejitos y hay dos que requieren renovarse, ¿no? Entonces, pues hay dos ejercicios de los que les destinas, igual, entre los dos, 6 millones de euros más, pero para los clientes no están. O sea, todo depende de cuál sea la inversión que vas a hacer, ¿no? Modernización, pues también tiene un presupuesto que más o menos es fijo, porque hay que comprar ordenadores, o sea, material de tecnología hay que comprar, o el archivo que tenemos en Archanda, en Ganguren. Al final, pues el año pasado compramos un robot mecanizado de estos que comprime documentos, para el archivo de documentos, que los eleva a su sitio... Mira, se me ocurre que un día ahí podíais hacer algo interesante. Es un sitio muy chulo, muy chulo, muy chulo. ¿No está exactamente...? Está en Ganguren, está en Archanda yendo como hacia Galdaca, es que no sé yo cómo explicarme muy bien. Yo he ido varias veces, pero el punto kilométrico no me lo sé. Es un sitio peculiar en el que se guarda, digamos, en todo el archivo documental en papel de todos los expedientes de la diputación. En papel. Sí, claro. Y entonces, este año hemos tenido presupuesto para comprar como un robot, no sé muy bien lo que hace. Sí. Sí, es muy curioso. Es muy curioso. Un día lo visitamos, después de que vayamos a lo de Aprender Surf, nos pilla bien pasar por Archanda. Ahí sí que os llevo, a lo de Aprender Surf, igual desde la orilla. Oye, y bueno, pero me estás hablando de que todo en papel, pero vosotros tenéis el departamento que está intentando maximizar todo el tema de recursos y que se trabaje cada vez con menos papel y que la gente tenga que hacer menos visitas físicas. Pero si alguien te pide, quieres consultar una cosa que pasó hace 30 años, en un expediente de una expropiación, por ejemplo, ¿dónde está ese papel? Lo imprime ese en el momento. Pero en aquel entonces igual no había archivos electrónicos como este y ahora, y no se guardaban así. Sí, claro. Ahora sí que está todo guardado electrónicamente, pero en aquel entonces no. Y la documentación hay que guardarla. Vamos a arrancar por partes. Una OPE para personas con discapacidad. Me interesa saber qué es eso. Porque vais a incorporar en la administración pública, o hay intención de incorporar a la administración pública, personas con discapacidad. Con discapacidad intelectual. Porque personas con discapacidad, más o menos, las administraciones lo hemos venido haciendo. Pero sí que entendíamos que quien tiene una discapacidad intelectual le resulta mucho más difícil preparar un temario. Es decir, una persona con discapacidad física tiene las capacidades intelectuales al 100% y sí que es capaz de preparar una oposición al uso, digamos, desde la cabeza, en cuanto a capacidad intelectual. Una persona con discapacidad intelectual yo creo que es capaz de hacer muchos trabajos que, en este caso, la diputación tiene, pero necesita que le ayudemos a preparar esa oposición. Entonces, bueno, como creemos firmemente en la igualdad de oportunidades, hemos entendido que unas plazas que hemos sacado este año eran susceptibles de ser ejercidas por personas con discapacidad intelectual. ¿Para desempeñar qué tipo de funciones? Pues, sobre todo, sí, el nombre técnico ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, estarán aquí ordenanzas, personas que ayudan con la reprografía, con el reparto de documentación... ¿Se había hecho alguna vez esto? No, no se había hecho nunca. Y, de hecho, ha sido una gozada porque las personas, los funcionarios y funcionarias del departamento de selección han trabajado mano con mano con asociaciones que trabajan discapacidad y, por primera vez, han creado un temario específico para ellas. Es decir, cualquier funcionario, por ley, se tiene que saber la normativa legal. Que, a veces, si no eres especialista en Derecho, no te creas que es fácil, es farragoso... Bueno, pues, han adaptado todos esos contenidos para que estas personas lo puedan estudiar, lo puedan entender y puedan, de hecho, aprobar el examen como han hecho muchas. Y la siguiente fase será que se incorporen a trabajar con nosotros y con nosotros. ¿Para cuándo está previsto? ¿Tenemos fecha? No lo sé. Acaban de ser los exámenes hace bien poquito y yo me imagino que a lo largo de este año se incorporarán. Tiene también un proceso de acompañamiento. Los resultados ya están. Los resultados ya están. ¿Y ha habido buenos resultados? Sí, 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 sí. La gente ha trabajado muchísimo y yo creo que el colectivo ha entendido que era una oportunidad y lo ha dado todo para ayudarnos a preparar las pruebas y lo ha dado todo también preparándose las pruebas. Sí, ha sido una gozada, una gozada. Qué bueno. Oye, quiero hablarte también de las oficinas de atención ciudadana, Gertu. Sí. ¿Exactamente qué es? ¿Qué quiere decir Gertu? Gertu es cerca. Gertu es que cualquier persona de Vizcaya que quiera hacer un trámite con la Diputación no tenga que venir hasta Bilbao, que está muy bien que vengan a Bilbao. Sí, bien. Pero bueno, si una persona vive en Durango, en la que fue la primera que, por ejemplo, tiene una oficina de Hacienda de la Diputación y una oficina agraria de la Diputación, ¿por qué no aprovechar, juntar eso y que a la vez que les damos esos servicios, les demos un montón de servicios más que hasta la fecha solo se prestaban en Bilbao o en las oficinas que la Diputación tiene por Bilbao? Entonces hicimos una primera prueba en Durango y la segunda prueba piloto la hemos hecho hace bien poquito en Bermeo, en la que no había oficina de Diputación. Entonces hemos abierto un espacio nuevo en el que cualquier persona, no solo de Bermeo, sino de toda la comarca o alguien de Bilbao, que por lo que sea, pues le gusta ir a Bermeo y lo quiere hacer allí, ¿no? Pues puede hacer cualquier trámite, de lo que la Diputación habitualmente hace con la ciudadanía, en ese espacio, porque estamos cerca. ¿Cómo va a ser el mapa de oficinas? Bueno, el proyecto es que íbamos a hacer dos oficinas piloto y vamos a extraer los resultados de, bueno, ¿tiene sentido que hagamos una en cada comarca? ¿Sí o no? ¿Qué servicios estamos prestando? Entonces ahora estamos recién abiertas la segunda y en breve abriremos la tercera, pues porque el plan de estímulo de Encarterri en la zona se entendió que crear una oficina de este tipo también podía suponer, bueno, pues ayudar a que la comarca, una ayudita más, ¿no? Entonces ya hemos decidido que será en Balmaseda y una vez que se abra la de Balmaseda y con los datos que esas tres oficinas de sitios tan distintos como Durango, Bermeo y Balmaseda nos aporten, tomaremos la decisión de si el modelo que estamos testando es el necesario, es el válido y es el que la gente quiere. Esto ya es pregunta mía personal, pero ¿es por alguna razón especial que las pruebas pilotos se realizan en Durango habitualmente? ¿Es porque el censo es especial, encaja...? No, en este caso... ¿O la de Durango? No, la de Durango... Pero ya he oído varias veces que las pruebas las realizáis en Durango. A ver, Durango no es casualidad, pero al final tiene un tamaño, es una ciudad media, tiene un tamaño suficiente para que los datos que de allí vengan sean razonables, está bien comunicada, es cabecera de comarca y allí ya teníamos una oficina de hacienda que funcionaba como un tiro y una oficina también, una hoca agraria que también funcionaba como un tiro. Es decir, ya teníamos... La diputación estaba como muy reconocida como prestadora de servicios en esos dos ámbitos. Y además, en este caso en Durango lo hemos hecho en donde estaba la oficina de hacienda. Por tanto, la gente ya tenía una costumbre de ir. Entonces, para testar un nuevo servicio entendimos que ese era el mejor sitio y que no teníamos que inventar nada nuevo. Fue por eso. ¿Qué me cuentas de BiscayTic? Bueno, BiscayTic es para mí un tesoro. ¿El nombre es Biscay y luego Tic de tecnología y...? Es de tecnología, información y conocimiento. BiscayTic es a los ayuntamientos de Vizcaya lo que yo a la diputación. Parece que no hace nada, son además muy poquitas personas y, en realidad, cualquier cosa que tú vayas a hacer en un ayuntamiento de Vizcaya a través de tecnología, está BiscayTic detrás. No se le ve, pero ahí está. Entonces, bueno, pues hace todo lo que cualquier enseñante te necesite para que tú puedas pedir un padrón, pedir una cita en acción social, que una empresa mande una factura a un ayuntamiento... Toda la tecnología que soporta eso lo hace BiscayTic. Tengo por aquí alguna preguntilla. Te había comentado antes que no te iba a hablar de datos, pero... No me hables de datos... Sí, no, esta es a pillarte, ya. A ver si no me los voy a saber. Esta es a pillarte, ya. El 97% de las entidades locales de Vizcaya están adheridas a este proyecto. Sí. ¿Cuál es el 3% que no se ha adherido? Porque esto es un servicio gratuito, además. Sí, hay dos que no se han adherido. Una es Baracaldo y la otra es Sopelana. ¿Y por qué? Pues porque piensa que cuando nace VizcayTic muchos de los ayuntamientos ya tenían su propio servicio informático y algunos han entendido que lo que tenían no lo querían desmontar y hasta la fecha no han necesitado nuestros servicios. Entonces, no se trata de esforzar a nadie a que haga lo que no quiera hacer. Sí, sí, correcto. Era una duda mía que tenía porque había visto el dato y digo, no, el 97% es un servicio gratuito. De hecho, al revés. Ha habido algunos que tenían sus propias cosas aparte y después de que han conocido VizcayTic han decidido, bueno, pues vale, esto a partir de mañana a mi página web lo hago con VizcayTic. Bueno, pues porque respetamos la autonomía local y es una decisión que toma cada ayuntamiento. Sí, sí. Además, pues la verdad que los datos, mira, ahora he perdido la hoja, pero, ostras, se han evitado más de 20.000 desplazamientos a oficinas municipales. Sí. Había una ahorra anual de 35.000 hojas de papel. Se han tramitado más de 150, casi 154.000 facturas electrónicas. Es una pasada. Un montón, un montón. No, ya tengo que cualquier trámite que cualquier ciudadano o empresa haga con alguno de los entes adheridos, siempre en alguno de ellos ha estado VizcayTic con la tecnología detrás. Y para formar a los ciudadanos a hacer esos trámites digitales, ¿tenemos alguna manera de...? Bueno, el propio VizcayTic... Que yo a veces me pierdo también, ¿eh? Dicen, no, entras en la web y rellenas los datos. Datos se abren, se abren los formularios por aquí, por allá, no sé qué. Bueno, el ser humano es todo, ¿eh? Somos animal de costumbres. Entonces, hay que hacerlo una vez y dos y tres para que al final decidas que sí, oye, pues esto me renta, ¿no? Sí. Lo cierto es que VizcayTic sí que hace pues campamentos tecnológicos, hace cursos de formación a lo largo del tiempo para que la gente se anime. Y luego yo creo que también los propios ayuntamientos también suelen ofrecer en los casetagunes o en los espacios habilitados para ellos, bueno, pues iniciativas que ayudan a que la gente utilice la tecnología. También es verdad que tenemos una generación que no la va a utilizar nunca. Sí. Otra generación, que puede ser la mía, que es híbrida, pues que hemos nacido en el papel y ahora nos obligan casi con la lengua afuera a irnos habitando. Y luego hay otra en la que ya, pues dentro de diez años, no se hará esta pregunta, ¿no? Porque la gente que hoy tiene 15 tendrá 25 y ella estará acostumbrada a hacerlo así. Entonces, nuestro reto ahora es como mantener las dos velocidades. Tenemos que salir ofreciendo hacer cosas en papel porque hay personas que por capacitación, por edad, no son capaces todavía de hacerlo con tecnología. Y a la vez tenemos que poner todo en tecnología porque tenemos que estar al día para cuando las nuevas generaciones nos pidan cosas y que eso ya esté. No podemos esperar a entonces. ¿La parte de la web como tal de la Diputación Foral de Vizcaya está dentro de Vizcaya también? No, la parte de la Diputación Foral de Vizcaya es de la Diputación, la de los ayuntamientos, sí. Me refiero a que tú cuando entras en la web de la Diputación Foral de Vizcaya... ¿Lo hace Vizcaya o no lo hace Lantic? Insiste un montón en transparencia. O sea, siempre es transparencia, transparencia, que es una cosa que me ha gustado, la verdad. Ah, sí. Me alegro que digas eso. Sí, porque yo también lo creo así. De verdad, estoy firmemente convencida de que lo hacemos, que publicamos un montón de cosas y a veces, no sé, se nos acusa de no ser transparentes, digo, pues si está todo publicado, ya más no podemos publicar. Yo no os pregunto como broncano lo que tenéis en el banco porque está todo publicado, ¿verdad? Está todo publicado, está todo publicado. La página web no depende de Vizcaya, depende de Lantic, que es la sociedad foral que lleva, digamos, todas las tripas de todo lo que se ve hacia afuera. Y ahora un tema que te interesa más igual a nuestro compañero Joseba Solozabal, pero me toca hacerte la pregunta. Los bomberos, ¿cómo está el tema? ¿Qué le corresponde a la Diputación Foral de Vizcaya con respecto a los bomberos? Bueno, pues las emergencias en todos los municipios, excepto en Bilbao, que tiene su servicio propio. ¿Bilbao tiene servicio propio y el resto de municipios? Les prestamos nosotros servicio a través de los diferentes parques que tenemos en todo el territorio. ¿Y cómo está el mapa? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Llegamos a todos los lados? Llegamos a todos los lados. Sí, sí, es cierto. Mira, el Parque de Bomberos de Guernica y el Parque de Bomberos de Balmaseda están viejitos. Los otros se han ido renovando y alguno ha sido nuevo y estos están viejitos y esos dos los vamos a renovar. El de Guernica lo llevaremos a Arrachu, estamos ya trabajando en el proceso cerca y el de Balmaseda irá a Zaya. Estamos también finalizando el proceso. Yo creo que en los próximos tiempos veremos esas obras en marcha. Entonces, pues cualquier incidente, no solo de incendios. Pues al final muchas veces a los bomberos también se les llama porque en un domicilio alguien no responde. Con las personas mayores muchas veces pasa esto. Entonces tienen que ir a abrir el domicilio o porque ha habido un accidente. Ahí también muchos de rescate y salvamento pues tienen que cortar vehículos, ayudar a sacar a las personas de los accidentes para que los servicios sanitarios les puedan sacar. Complicados, sí. Entonces no es solo incendios, es también... Sí, 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 sí. Y luego los riesgos químicos pues en el puerto, que también les prestamos ese servicio. Ese tipo de... Muy interesante. Sí, pero la verdad que sí. Interesante me parece y bueno que me recuerdas que me refrescas cuál es la bandera de Vizcaya. La tienes en el despacho, ¿no? La tengo. ¿Me la enseñas? Yo te la enseño, pero lo que no sé es si quiero que veas mi despacho. Lo tengo patas arriba, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo vemos. Y yo te lo arreglo enseguida, además me voy a echar un vistacito a un par de informes porque o me das la primicia o la rebusco yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Bueno, Dani, bienvenido a... Tu despacho. A mi despacho donde paso, sí, muchas... Está impecable, súper ordenado. Me decías tú que... Pero no seas mentiroso, está bastante desordenado, pero... Es un sitio de trabajo, que es como tiene que ser. Bueno, pues... Vale, esta es la... Aquí está, aquí está la bandera. Te digo que no la recordaba. No recordaba que esta era la bandera de Vizcaya. Eso, al final... Esto es una bandera buena, ¿eh? Esto aquí tiene relieve, ¿eh? Esto... Sí, sí, sí. Yo creo que este es el símbolo de las libertades. Aquí está el árbol de... El árbol de Arnica. Sí. Sí, 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 sí. Pero no me hagas esas preguntas. No te hago esas preguntas, entonces. Te voy a hacer otras preguntas. A ver, ¿qué tengo por aquí? Esto es de Joseba Solozaba. Este es el momento Joseba, sí, que lo tengo aquí para acordarme de la capital. Aquí es donde te manda los sobres, ¿eh? No, Joseba no me manda sobres. Me manda esmaltes de uñas, yo a él le mando rimel, bufandas, pañuelos... Bueno, bueno. Y mucho cariño. Bueno, no vamos a desvelar que hay en ese bolso, a menos que tú me digas una primicia antes de que empecemos con las preguntas. Así que atentos, aquí viene la primicia de Ivonne Ben Bochea. Bueno, la primicia es una primicia personal. ¿Sí? Sí, no es una primicia que tenga que ver... Tiene que ver con el contenido del trabajo, pero es personal. Vale. Lo voy a desvelar yo. Que sepan todos ustedes que Ivonne Ben Bochea se ha cortado el pelo hoy, la melena, para esta entrevista. Es verdad, me lo he cortado hace dos días, es verdad. No sé, porque me lo ha dicho tu compi de comunicación. Ah, ah, estoy pillado. Esa es la otra primicia. No, venga, ahora es una primicia que si no... Si no empezamos a mostrar dónde están las fotos, que veo por ahí muchas fotos. Estos chantajes, puro y duro, o sea... No, ¿sabes lo que pasa? Una primicia, algo que no hayas contado nunca. Y bueno... ¿Del contenido del trabajo? Sí. Algo que tenga que ver con tu área. Las relaciones institucionales... Es que es verdad que no se me ocurre. Algo tienes que saber, algo tienes que saber. O sea, a ver, yo... Algo de la administración pública... Las primicias que hay, si las cuento antes de tiempo... Algo que la gente no sepa. Algo que la gente no sepa. Es que vayas a ver en breve cuando vaya a esta entrevista. Me matan los de comunicación, tú no sabes cómo son. Que no, hombre, que no. Que no, que no, que me matan. Pero que me matan. Tenemos ahí un armario para tenerla ahí congelada en la nevera. A ver, ¿dónde está el armario? ¿Dónde está? Que no lo veo. Venga, cuéntame algo. Venga, venga, va, va, va. Una primicia, una noticia... A ver, estoy pensando, no se me ocurre. Es que de verdad que... Bueno, te cuento una primicia, que no es primicia. Pero que antes de... Entonces no me sirve, eh. A ver, no es primicia. Igual la gente no lo sabe, porque no tiene por qué saberlo. Pero para mí es importante. Antes te he dado el nombre a las personas de mi equipo. Sí. Y te he dicho que Urko era el director de modernización. Y a partir de agosto, pues no lo va a ser. Porque se va a otras responsabilidades. Eso es una primicia, por ejemplo. ¿Qué lo va a ocupar? Pues lo va a ocupar una otra persona. ¿Qué se llama? Cuyo nombre empieza por una letrita, una letrita. Venga, dime. Empieza por M. ¿Por M? Sí. Y... El juego es y acaba con. Yo no tengo ni idea. Venga, diles el nombre. Ya sí que ya es primicia. Ahora sí. Estoy sudando ya. Te veo, te veo, te veo. Sí, sí, porque estoy mirando por aquí y digo... ¿Y el nombre? ¿Esa persona lo sabe? ¿Esa persona lo sabe? Pues igual no. Pues vamos a decirselo. Por eso. Esta entrevista se va a dar mucho más tarde. No te preocupes. Venga, cuéntanos el nombre. Que no lo sé. Sí lo sabe, sí lo sabe. Sí, bueno, venga. No puedo decir más. Empieza por M y su apellido empieza por...? Su apellido empieza por... Una letra que va de la A a la M. Está en esa franja. De la A a la M. Sí, está en esa franja. Vale, vale. Ahí lo vamos a dejar. El resto de medios de comunicación que investiguen y tienen ahí de letras. Vale, me vale, me vale, me vale, me vale. Así que vamos a pasar por las preguntas. Ya que no me has... Yo también ahora te voy a hacer en vez de tres, te voy a hacer cinco preguntas. Como no has dicho el nombre... Vale, ¿te parece? Hacemos una vidriera esa que me gusta un montón. Vale, vamos. Y bueno, qué maravilla de vidriera, por cierto, que preside aquí el Palacio Foral. Sí. Es Vizcaya representada en forma de mujer. Ahí está Vizcaya, sí. Y ahí está también, bueno, pues toda la ciudadanía con los diferentes gremios que existían en la época. Ves las diferentes profesiones y en los fondos puedes ver a mano izquierda esa Vizcaya más rural y a mano derecha esa Vizcaya también más industrial, que es complementaria, ambas necesarias. Tienes uno de los mejores lugares de trabajo, ¿eh? La verdad es que sí, estoy muy, muy contenta. Tengo que decirlo, Ivone. A ver si estás tan contenta cuando contestes a una de las 120 preguntas que tenemos preparadas para ti, así que elija un número. Es obligatorio. No obligatorio. Del 1 al 120, aquí es donde vienen las primicias. El 99. El 99. El 99. A ver. Qué nervios. ¿Con quién discutes más? ¿Con quién has tenido más problemas de tus compañeros de partido? ¿Con quién? Pues discuto más, te diría, que conmigo mismo. Eso no vale. Sí, sí vale. Pues entonces te digo que con todos, porque con todos, por alguna razón o por otra, como parte de mis competencias son transversales, pues he tenido roces. Discutir, yo no soy una mujer de discutir mucho, no está en mi talante discutir. Roces, sí. He tenido con todos. ¿Con todos? He tenido con todos, sí. Como veo que tampoco me has dado nombre aquí, te voy a hacer la anterior. Porque a mí me apetece. A ver, hay que... Esto es la 98 que está aquí, se puede ver. ¿Cuántas mentiras dices por año? Menos de 100, menos de 50, menos de 1000. Menos de 50. Menos de 50 mentiras. ¿Al año? Sí. Vale, vale. No será mentira esto. Y menos de 25 también. Menos de 25, sí. Sí. ¿Menos de 10? ¿Al año? Pero vale para toda mi vida. No, no, al año menos de 10 no. ¿Menos de 10 no? No. Mientras más de 10 veces al año. ¿Al año? Sí. Sí. Vale, hasta ahí lo vamos a dejar ahí. Un número más. Son cinco, ¿eh? Te hemos dicho que cinco. ¿Un número más? El 69. 69. Vale. ¿Con qué famoso, famosa te gustaría compartir una cena? Mmm... ¿Con qué famoso, famosa? Me gustaría compartir una cena con José Luis San Pedro, el escritor. ¿Y eso? Pues porque me parece que es una persona con sensibilidad. ¿Qué le preguntarías? ¿Quién fue la mujer etrusca? ¿Quién fue la mujer etrusca? Pues es el título de una de sus obras y quisiera que él me lo explicara en persona. Y ya que sabes con quién irías a cenar, ¿dónde irías a cenar y qué comerías? ¿Tú crees que eres cocinillas? No sé, yo tengo la sensación de que algo no muy elaborado y en un espacio... ¿Mexicano, un italiano? No, tendría que ser... ¿Comida casera? Lo veo más en una casa, no lo veo en un restaurante. Lo veo más en una casa. ¿En la alubiada? No, algo más frugal. Esto es lo que yo veo, sí. Es algo como un té y fruta para picar. Qué romano ha quedado eso también. Sí, lo veo como austero, sí, no sé. Sí. Cambiamos igual de con quién cenaría y con quién comería, ¿eh? Porque una cosa es con quién compartiría un rato y luego es bueno... Y ya cuando me meto una harina, no sé, igual cambiaría, ¿eh? Tenías, tenías. Pues, no sé. Tenías, dime otro número, venga, Ivone, corre. El dos. El dos. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Soy lo que ves. ¿Soy lo que ves? Sí. Me gusta. Me gusta eslogan. Esta no la tenías preparada, ¿no? Porque te ha salido así muy rápido. No. Seguro, ¿no? Sí, seguro, seguro. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí. Me gusta. Venga, la última. Una más, Ivone. El... El 100. El 120. El 100. Esto se lo hicimos el otro día. Pues entonces el 12. No, no, no. No, no me importa. No, no, no. El 12, el 12. No, no, me has dicho que no se repetía. El 12, el 12. Mi cumpleaños es un 12. El 12. Por si acaso. ¿Cuál fue tu primera intervención en Tele Bilbao? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Jo, no me acuerdo, pero sí sé que las veces que me he visto luego me ha dado una vergüenza. He estado muchas veces en Tele Bilbao. Recuerdo una vez en una campaña electoral en la que... Mira, de esa sí que me acuerdo, no sé si fue la primera, pero fue de las primeras, en la que el difunto Azcuna estaba cenando con Joseba y tuvimos que aparecer, Ivonne y yo, a hacer de mariachis. Y no sé qué pregunta hizo Joseba, algo contesté yo de las labores domésticas y me echó una bronca, Ivonne, en directo, que casi lo mato. Digo, pero este hombre, ¿te pensarás tú que yo no sé poner una lavadora? Ya sabes como es, Ivonne. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de ese momento. Y luego también me acuerdo de otro momento, una vez que hicisteis un programa en el que nos dabais como un regalo de Navidad, que era como un sorteo. Y ahí me tocó como un cacharro de estos para rascarte la espalda según te duchas. Bueno, era como un limpiador de espaldas rosa, que te diré que lo tengo y lo uso. ¿En serio? Sí. Me encanta. Sí, sí, sí. Rosa chicle, sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Pues intentaremos hacerte un regalo. Mira, nuestro compañero Iñakiarán ha dicho que te va a dar una tabla de surf para hacerlo. Yo sigo insistiendo. Yo tabla, yo prefiero clases, porque tablas hay muchas. Espero alguien que me enseñe. Hacemos una clase de surf. Muchísimas gracias, Carri Casco. Gracias a vosotros. Ivana Lenguechea es la diputada foral de Administraciones Públicas y Relaciones Internacionales. No, pero también, ¿eh? Institucionales. Institucionales. Podría ser, con todos los idiomas que sabes. La verdad, espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Espero que la gente te haya podido conocer un poquito más. Sí. Muchísimas gracias por esa primicia. Ya está la gente loca ahí diciendo con M empieza. Marta. María. María. Sí. María y José. Pero bueno, no está mal, no está mal. Es que ricasco. A vosotros. Y la próxima que nos veamos va a ser… ¿En una tabla? Intentando hacer surf, ¿vale? Vale. Es que ricasco, vale. Agur. y el día